Bueno, 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 vamos a ver si están tolos y han llegado a su ola. Vamos a pasar revista por aquí. Sí, uno, dos, sí, parece que están tolos. Por ahí se van a escapar. Satisfaction, 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 Satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my Satisfaction, 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 Satisfaction. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.